Buenos días chicos, hoy nos encontramos en Casillas de Coria, en la finca Los Llanos y la Nava, de la ganadería. Os voy a presentar a mi amigo Jesús. Jesús, buenos días. Buenos días. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y de la finca. Gracias a ti, hombre. La verdad que estoy muy contento porque Jesús es un íntimo amigo mío de hace muchísimos años. Muchísimos años. Y hoy la verdad que estoy muy contento. Estamos recordando viejos tiempos. Sababas a cerrar la cancela y esta es la finca La Nava, ¿vale? De mi amigo Jesús. Y vamos a ver lo que nos tiene aquí preparado para ver sus animales. Seguimos después de la introducción. Os presento la finca preciosa, la finca La Nava. Aquí tenemos ya, estamos divisando la placita de tentadero. Que si Dios cree hoy, va a tener la suerte de tentar una becerra de mi amigo. Como os digo, me hace muchísima ilusión. Aquí tiene... Pues háblanos un poco, Jesús. Un pozo de sondeo con los bebederos. Sí. Con los animales porque aquí el problema es en verano, en verano es muy duro. Y aquí agua, las charcas se quedan sin agua prácticamente todo lo mismo. Este invierno es especialmente duro, más que casi todos los anteriores, ¿no, Jesús? Pues sí. No ha llovido todavía, ¿no? Empezó muy bien, pero en febrero se cortó y no ha vuelto a caer una gota. Ya. Y ahora, pues, como ves el campo... Hace un mes o así el campo estaba precioso, pero necesitaba que siguiera lloviendo. La plaza es recién, ¿no, Jesús? Jesús, como podéis ver, el campo está precioso, pero bueno, dice Jesús que hace un mes pues estaba mucho más verde, pero ahora como está casi sin llover... Este vídeo va a ser puro casero, auténtico. ¿Cuántos metros tiene la plaza, Jesús? ¿30 metros? Sí. Pero bueno, más. Pero es acogedora. La tenemos que... La tengo que enfoscar y tal. La tiene que enfoscar, ¿no? Sí. Lo vamos a hacer ahora y en esta semana que entra. Vale. Estamos haciendo ahí un... Cuando yo tore esto me lo quitas, ¿eh? Sí. Es broma, hombre, es broma. No lo vemos. Es broma. Que es un ladero más bonito, ¿eh? ¿Tú miras aquí arriba? Sí. ¿Y desde aquí no? Desde luego. Nada más, hoy no hace ni gota de aire, ¿eh? Hoy no hace... A ver si le pegamos un riedito a la plaza. Ni gota de aire. Bueno. Estoy haciendo ahora... Los corrales. La manga. Porque lo hago ahí abajo del cepo aquel, pero... Pero cuando los animales ya son grandes hay que hacerlo desde... Desde los corrales, ¿por qué? Ya. Porque ya no hay forma de... Chicos, estáis viendo el principio. Porque aquí estáis acostumbrados de fincas que para acá, que para allá. Unas mejores, otras peores. Pero por lo menos estáis viendo el cómo se hacen las cosas. ¿Ves? La manga. Corrales. Todo está en proceso de... Pero ya está muy, 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 muy avanzado. Pues ahora ya hay mucho. Porque hace cinco años, cuando traje los animales, no había nada. Nada. Todo esto lo he ido haciendo poco a poco. Porque yo soy un... Bueno, tú eres lo que eres. Un tío con una afición desbordante. Sí. Una pasión de medida por el toreo. Si no, no tendría lo que tiene. Un pueblo. Ahí me crié. Os presento Casillas, de Coria, que es donde nació Jesús. Y bueno, mirad qué paraje. Mirad qué paraje. Jesús me dice, ¿por qué vienes aquí? Primero, porque soy amigo. Y segundo, porque cuando uno sale de Pamplona y ve todo esto, revive, se ilusiona y recuerda viejos tiempos. Jesús. Aquí tengo pensado hacer una casa, mirando al pueblo. Un salón. Un salóncito. Cuéntanos ahora, vamos a empezar por el origen. Bueno, tengo que decir, Jesús fue novillero, luego un poco banderillero y luego ha sido un gran mozo espada. Y ahora es ganadero porque él vive del ganado, tanto de manso como ahora con esta nueva faceta de bravo. Cuéntanos el origen de bravo. Cuéntanos el origen de lo bravo. Eran del año 97, casi todas. Entonces este hombre, bueno, como sabía que eran viejas y que se le iban a ir muriendo, pues decidió cambiarlas. Entonces a mí no me importó porque yo sabía que el origen era muy bueno. Bueno, él se las había comprado a Montelarmita. Sí. Y venían las vacas como Hierro del Torreón. Sí. Y un toro de jandilla. Madre mía. Y luego, eso eran 25 vacas. Y luego había otras 7 más. Sí. De Marqués Domés Puro, que también lo tenía otro ganadero de aquí de Corea, bajo aquí engurtado. Sí, hombre. Y 4 vacas más de Esperabé de Arteaga, que era un ganadero de Salamanca que lo mató un toro en la finca, que era El Pilar, porque la finca de Esperabé y de El Pilar son lindantes. Lindantes. Y eso es el origen de la ganadería. Luego aquí tuve un toro con un origen muy bueno, que era procedente de un famoso toro de Juan Pedro Homés, el 40 Ilusión, un toro de pelo melocotón. Sí. Que, bueno, es famoso porque ha habido mucha simiente, sobre todo por Hispanoamérica y tal. Se ha lidiado muchísimo. Y ese toro estuvo cubriendo. Sí, ese toro estuvo cubriendo aquí. Y tengo tres descendientes del toro ese. Hostia, del toro Ilusión. Y uno, sobre todo, que lo tentamos aquí, que lo toreó Luis Bolívar. Luis Bolívar. Y otros tres muchachos que había aquí. Sí. Y está con las vacas. O sea, que el origen es que es sencillo. El origen es muy bueno. Sencillamente magnífico. Pues sí. Vaya, eso está claro y... Yo tenía en un principio ilusión cuando empecé, anduve con muchas ganas de tener algo en Santa Coloma. Ya. Bueno. Me hacía ilusión. Bueno, todavía hay tiempo. Sí. Pero, nada, el problema de Santa Coloma es el manejo en el campo. Es muy difícil. Es complicado. Y sin embargo, estos animales, porque yo estoy solo aquí casi todos los días, prácticamente. Y hasta ahora, bueno, algún sustituyo he tenido, pero normalmente se anda muy bien con ellos. Sí, que son fáciles de trato. Se anda bastante bien. Y ahora nos vas a proceder a enseñarnos el que nos quieres enseñar primero, Jesús. Vamos a ver las vacas y luego vemos los... Pues venga, vamos a ir al cercado de las vacas. Vale. Chicos, os voy a grabar este maravilloso paraje que he querido grabarlo antes de ir a ver las vacas. Para que veáis el sitio donde tiene la finca mi amigo Jesús. Donde es todo un privilegio. Esto se llama el río Alagón. Y vamos a proceder aquí. Me vas aquí. Y ahora dentro de muy poco vamos a ir a grabar las vacas. Aquí está la ganadería de Castillejo de Huerta. Dile un poquito más alto, Jesús. ¿Allí en el cerro aquel? Sí. Aquí está la ganadería de Castillejo de Huerta. La finca está más rinda. O sea, ahí desde el alto se verían los... En aquel cerro está la finca de Castillejo de Huebra. ¿Cómo se llama? Zamarril. Zamarril. Ahí están los cerros de Morubes todavía. Sí, hombre. No, no, no. Eso es Morubes todo. Mirad qué sitio tan maravilloso. La verdad que luego dice... Madre mía. Esta es la pura naturaleza. Lo que nos gusta a la gente del campo. La libertad. Los animales. Y nuestros amigos. Ahora en dos minutos vamos a grabar las vacas. ¿Dónde estamos, Jesús? Pues estamos en el río Alagón. Al paso por la finca La Nava. Allí enfrente está un... El pueblo que se llama Pescuesa. A mi espalda está Casillas de Coria. Y esto... Antiguamente pasaban... Venían con las caballerías. Y aquí había una barca. Con una marama. Y había un señor que las pasaba al otro lado del río. Y esto que hay aquí... Esto se llamaba... Esto es una seña. Lo llamaban la seña del tío Amancio. ¿Por qué? Porque el hombre que vivía aquí... Ahí había un molino. Con unas ruedas. Entonces la gente venía con las caballerías. Y con los sacos de maíz. De cereal de tal. Y se molía ahí. Madre mía. Qué paraje. Para mí... Pasan muchas... Muchas horas por aquí, ¿no? Muchas horas por aquí. Aquí viene mucha gente a pescar. ¿Y aquí las vacas vienen a beber? Sí, sí. Por desgracia, como te he dicho antes... En verano, las charcas raros... Es el verano que no se secan. Entonces muchas veces tienen que bajar a beber aquí. El problema es que... Luego la subida para arriba... Hasta... Hasta arriba de la finca... Pues... Hay mucho repecho y le cuesta mucho. Bueno, pero eso las mantiene fuertes. Sí. Pues chicos, es que no quería dejar de pasar esta oportunidad... De grabar... Este paraje indescriptible. La verdad que es... Estoy encantado de grabar este vídeo... Porque la verdad que... Te aíslas. Te aíslas, te relajas y... Hincha los pulmones de aire fresco. Y te ilusiona ver esto. Bueno, ahora ya sí de verdad que vamos a ver... Las vacas. Lo que pasa es que no quería dejar de pasar... De grabar... Este maravilloso paisaje. Bueno Jesús, nos estamos acercando a las vacas. Cuéntanos... ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues estas son las vacas de la ganadería. Digamos que hay... Hay unas vacas, como te dije antes... Que vienen del Torreón... Y otra... Que hay también del Marqués de los Més. Vale, ¿esto que tenemos aquí qué? Estas son vacas... Hijas todas de vacas del Torreón. Este becerro o becerra... Ahora cuando le vea así un machillo, ¿no? Espera... Este es una becerra, ¿no? Sí. ¿Ese viene del Torreón que me has dicho, no? Sí, ese viene del Torreón Melogotón. Ese es. Que bonito. Que lo vamos a ver ahora. Qué vaca... Más guapa... Ah, ¿está aquí el Torreón? Está uno... El Torreón aquel dejó tres novillos... Que los vamos a ver. Hay dos ahí. Qué buenas vacas, ¿eh, Machu? Sí. Buenas vacas. Estoy muy contento. Esta vaca que hay aquí... Sí. La 20, si tú cuentas. Sí. Mira qué... Wow. ¿Esto qué es? Que si la pinta... Esta es hija de una vaca del Torreón. Tiene el hierro del ganadero que yo lo compré. De Cañada. De José Cañada. Vale. De José Cañada. Sí. Mira las hechuras que tiene. No, que no, que no, que no. No hay vaca más fina, con más cuello y baja. Vaca más bonita. Bien hecha. Es complicado. No hay un dije de vaca. Es una hechura perfecta. Es un dije. Es un dije. Es muy buena vaca. Machu, me cago. Sin embargo, esta colorada, por ejemplo, es de las del Marqués de Dómez. Sí. ¿Y esta de ahí? Esta que tienes aquí. No. ¿Esta qué? Esta vaca, pero se ve que está más enjandilla. Es hija de las del Torreón. Vale. ¿Veis? Vale. Sí. Mira, este es el novillo que tentó Bolívar. ¿Ese novillo quién lo tentó? Bolívar. Lo tentó Luis Bolívar. Maestro Bolívar. Este es también el chaval. ¿De aquí? Buen novillo. Qué guapo. Fue bravo. ¿Qué edad tiene ahora esto? Tres años tiene. ¿Butrero? Va a ser tres años. Con mucho motor. A lo mejor no estuvo la clase. ¿Este pelo cómo lo definimos? ¿Melocotón? Melocotón. Melocotón. Muy bien. Melocotón. La que faca. Ay, Dios mío. A ver si podemos ir un poquito para adelante. Espacio. ¿Eh? ¿O cómo va? Esta es una rara. Sí, es una rara. Esta también es de nacer marca de dos meses. Mira, mira, mira. Mírala más. Qué pedazo de vaca. Qué pedazo de vaca. Sí, señor. Qué chula tiene. ¿Qué edad tiene esta vaca? Esta vaca puede tener ya 10 años. Vale, bien, bien. Mira, aquí tenemos el novillo más cerca imposible. Tú puedes decir que nos traiga un abrazo. No. ¿No? ¿Cómo estás, macho? Míralo. Rabioso. Rabioso. Sí. Y te está dando bueno, ¿no, Jesús? Bueno, todavía no lo he visto todavía. ¿No lo has visto a los productos? No. Vale, vale. También lo he visto. Vale, vale. Vamos a seguir viendo. Mira, esta vaca que la toreamos el año pasado aquí en La Oportunidad. Sí. Precisamente. Sí. ¿Esta vaca primera fuerte? Esta, sí. Esta era hija de una de las vacas de Esperabé. De Esperabé de Arteaga. O sea, de Esperabé de Arteaga. Que era el Pilar. Sí, sí. Y la verdad es que salió extraordinaria. Madre mía. Pero una tía. Era, era... El padre era el toro de Jandilla. Era Tigrá, ¿no? De pelo... Sí, sí. Es mulata o chorreada. Mulata o chorreada. Sí, yo la veo así. Buena chura tiene. Y mira, esa que hay aquí... Sí. Es la madre de la que vas a torear tú. Que tiene un becerrillo... Sí, vale. Sí, sí. Esa es. Vale. Vale, vale. Es hija de una vaca de Fernando Peña. Hija de una vaca de Fernando Peña. Muy bien. Muy bien. Esa castaña preciosa. Pues esa vaca era de un ganadero de Huelva, de Manuel Izquierdo. Ah, sí, hombre. Y es que tiene puro Juan Pedro. Y vino también con las vacas de origen. Vale, vale. Y aquella que hay detrás que tiene un crotal verde... Sí, sí. Esa es de Salvador Domé. Olé. Pues eso, menuda línea. Sí. Olé. Vinieron tres... Sí. Y las otras dos murieron. Y esa vaca es de Salvador Domé. Sí. Y tiene unas hechuras buenísimas. Sí, sí. Bonito el novillo más. Bonito el novillo. Esta también, que está en otro tipo y tal, también es de la marca de Domé. Sí. Ahora que ahí está acá... Es diferente. Sí, es diferente. Basura más... Más simple la vaca. Bueno. Bueno. Ya está. Bueno, le vamos a pegar una vuelta a esto y... Y seguimos. Ya estamos aquí de nuevo. Mira, este. Vamos a dar la vuelta. Este es el otro... Este es jabonero sucio, ¿no? Sí. Este es el otro hijo del... Sí, del toro ese. Del toro ilusión, ¿no? Sí. Bueno. Este serían... Tema de espacio. Mis nietos de ilusión. Mis nietos. Mira qué bueno. Sí. Un novillo precioso. Tontacazo. Sí. Tontacazo. Este no querría lidiar. Sí. Con esas hechuras y... Hombre, sí me gustaría lidiar. O sea, este es padre Jandilla, madre Torreón. ¿No? No. La madre de este... Sí. Digamos... Digamos... Que es hija del toro de Jandilla y una vaca del Torreón. Vale, vale. Y el padre... Jandilla. Jandilla. Yo ese... Claro. Conferencia... Juan Pedro. Vale, vale. Juan Pedro. ¿Este es de ilusión? Sí, sí. Juan Pedro. Bueno. Digamos, señores, que la reata no puede ser mejor, ¿vale? Y las hechuras no mienten, las hechuras no mienten, y las vacas que tienen una hechura magnífica, ¿vale? O sea, ¿han parido estos becerros? ¿Cuánto tiempo tienen ahora, Jesús? Pues estos pueden tener tres meses. Tres meses. Los más grandes los hay que... Están pariendo ahora mismo todavía las vacas. Eso te iba a decir, porque han parido pronto. Los más grandes, los que tienen el trotado, tienen algo más. Vale. Pero ahí los hay que... Este es un becerro. Ese ha parido el otro día. Sí, aquel ya está recién parido. Ese tiene poco, ese tendrá una semana o diez días. Esto ya tiene más. Sí. Pero bueno, estamos viendo el origen... Esa vaca también muy bonita. Una vaca... Mira, esa es la madre de este, del melocotón que hay aquí. Sí, 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 fíjate. De este novello. Sí, sí, de este novello. Esa es la madre de este... ¿Y esa vaca, ese hierro? ¿Cuál? Ese hierro de la E. ¿Ese es el mío? Ah, ¿cuál? La E, Spinell. Spinell, ese. El ganadero que lo tenía antes. Y este es el mío, la JR. JTR, fenómeno. Pues esa vaca es la madre de este novello. Me suena buena. No glón, eh, que está ahí tan... La vaca está más en Jardilla. Es del cero, del 2000, ¿no? Sí. 2020. 2020. Pues chicos, ahora que nos vas a enseñar Jesús... Vamos a ver los toros, ¿no? Vamos a ver los toros. Ahí va mi amigo Jesús. Con el saco. Y ahora irá llamando a los... A los toros. ¿Vale? Con la camperina. Y seguramente dentro de... Un ratico los veréis por aquí. ¿Vale? Lo voy a dejar en directo porque fíjate... Qué rápido. Mira, ya vienen por allí. Ya estoy viendo que aparece... Alguno. ¿Escucháis la voz de mi amigo? Ya viene uno allí. Solico, rápido, dos. ¿Os veis? ¿Eh? Mira cómo le echa de comer. Y ahora... En lo bonito del campo. La soledad. Donde ellos acuden... A la voz que conocen a diario. ¿Eh? ¿Lo estáis viendo? Es algo precioso. De verdad lo digo, chicos. Esto no tiene precio, dígalo. Allí está mi amigo. Ya vienen los demás. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Te aparece. ¿Ves? ¿Eh? Ahí viene uno. Allí vienen los otros. ¿Eh? Mira, mira, mira. ¡Je, je, je! Cosa más bonita. Y ahora lo vamos a grabar cerca. ¿Vale? Esta calidad de imagen así no me gusta porque... Estoy moviendo y no se graba bien. Y ahora hace ruido. Mira, mira, mira. Ahora lo voy a grabar más cerca. Voy a cortar y os vamos a ir para allá. Perdonad el ruido del aire. Sé que cuando hay aire en los vídeos se escucha muy mal el sonido. Pero no importa. Voy a hablar fuerte. Y ahí vienen los toros. ¿Ves? Los novillos. Ahí están viniendo. Me están escuchando y por eso se han dado cuenta que no es la voz de su dueño. La voz de diario. Porque estoy hablando alto por el viento. Y con lo cual... Pero bueno, es que en la imagen... Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señores! Esto no se vendrá ninguno, ¿no, Jesús? ¡Eh! No se viene ninguno, ¿no? Vete para el coche, mejor. ¿Sí? El cabrón me dice que me vaya para el coche. Ahora que estoy aquí al lado de ellos. ¿Sabes? Pero ya no me fío mucho. Ahí los tenéis. Ahora los voy a grabar más de cerca. Venga. ¿Qué tenemos aquí, Jesús? Vamos a ir acercándonos poquito a poco. Y... Sí, aquí están los toros que hay y los novillos. Hay dos toros que van ya para seis años. Sí. Y luego hay otros cinco... Vamos a ir despacito para que los pueda ver nuestros amigos. Estos todos son hijos del toro de Jandilia que te he comentado. Este está... Tienen cara, ¿eh? Tienen cara, ¿eh, Jesús? Aquí te han dado... Este es un número uno. Sí. Parece que ha sido Alba Cerrada por la forma de... De los pitones. De los pitones. Bueno. Este toro número ocho que hay aquí iba para un festival. ¿Este? Sí, este es el que iba al festival, lo iba a haber matado Tristán Barroso. Ah, festival en Bayona, homenaje a Rafael Cañada, que lo mataba, novillero con una proyección extraordinaria, Tristán Barroso. Lo eligió Emilio de Justo, el maestro Emilio de Justo, que ahora mismo es una figura del toreo y nosotros, por lo menos yo, soy un ferviente admirador. ¿Cuál? ¿Tú en el arito? Sí. Claro, del año 21. Este es el verano. Tiene que ver a lo más guapo. ¡Oh, bonito! ¡Hop! ¡Hop! ¿Y esto? Este es un utero casi, ¿no? Este es un clarito. Un clarito... Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh! Este toro ha estado cubriendo... ¿Esto qué es? Este es un toro de 36 años ya. Cuidado, espacio, espacio. Nada, tranquilo. Aquí no se ve. ¿Sí? Lo he criado desde el cerro aquí. Y... Y ha estado con las vacas un par de años. Está redondo el toro. Sí. ¡Madre mía! Sí. Es pequeñito, pero... No, no, muy bajo un zapato, manos cortas. Mira, 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 mira. Sí, pero está... Ese es el de 6 años y este otro mulato... ¿Este? Este sí que... Este toro no falla, macho. Este no falla. ¡Qué bajo! Este es una vaca de... Y ver a ver. Este es de espera, ve a arte, haga. Sí. Pero ese toro... Creo yo que no debería fallar. No, no, no. Creo que va a fallar. Mira, mira, mira. Este también. ¿Verdad? Aquí hay tres vacas ahí con ellos. No, ya lo veo. Tres vacas de los de izquierdo, ¿no? Sí. Están los toros más tranquilos. Muy bien. Mira ese, mira el 19. Uy, qué bonito. Es precioso, ¿eh? Sí, pues ese es Utrero. No, ya lo veo, ya lo es Utrero. Este va a ser un tío. Bueno. El 19. ¿Y esto? Este macho... Este está un poco... No, este está, este dejado. Sí, se ha quedado ahí. Se ha quedado aquí. Tiene mucha cara. Se ha quedado la criatura así. Lo ha pinchado otras veces y no acaba de... Mira, mira, qué zapato. Mira qué mano, mira. Chavales. Y chico... Ahí va. Caga con el damas. Tira para atrás. Cuando ve un animal así... Perdona porque he pegado una boya en el animal, se ha asustado. Fijad las manos que tiene de cortas. Y la hechura, el cuello, la cara descolgado. Y están en el campo. Donde él se ve la pureza del animal. Igual que este tres. Mirad el toro también tan bajo. Con el cuello. ¿Eh? Que siempre es lo que dice el maestro caballero. Dice, hombre, no humilla. Dice, pues cuando van a comer, humillan, ¿no? Pues ya está. Mira, aquí estáis viendo la pureza del campo. Esto es un meralito, ¿no? Sí. Meralito, majo. Esto seguramente va ya para vacilar, a grabar de una oportunidad. ¿Aquí? Sí. Muy bien. Está precioso. Está ahí el animal muy cerca. Los masillos. ¿Faltan animales por aquí? ¿Machos? No, aquí están. Todo lo que hay. Por aquí. Este, este me ha enamorado. Este toro, esto no falla, señores. Una preciosidad. Nada, va a caer una pepa, ¿eh? Por delante, ¿eh? Una pepa. Mira este 31. Meralito. Precioso. Qué guapos son. Bueno, pues ya está visto, chicos. El vídeo de hoy ha consistido en esto. Luego grabaré algo de la plaza, pero vuelvo a repetir a darle las gracias a mi amigo Jesús. Jesús, te doy las gracias, dame la mano. Gracias a ti. Muchas gracias por atendernos. Y es que hoy he disfrutado muchísimo porque el día es espectacular. Las tomas son espectaculares. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Suscribid a mi canal, por favor, porque es gratis. Me ayudáis a seguir grabando vídeos. Y la verdad que hoy esto no tiene parangón. Estoy muy contento. Muchas gracias, chicos.